Semana por la paz, semana por la paz, del 5 al 12 de septiembre. Retomamos nuestro espacio radial temas y personajes contándoles que en este 2021 se cumplen 34 años de realizar la semana por la paz, apoyando y visibilizando diversas iniciativas ciudadanas que ayuden a la construcción y consolidación de la paz, haciendo énfasis en la verdad y la reconciliación. La Semana por la paz este año nos invita a tener un rol protagónico en la construcción de una cultura de paz y el lema, ¿verdad que podemos?, representa esa motivación que necesitamos todos para desarrollar acciones, reconociendo esa importancia del valor de la verdad. La diócesis de Izminatado, por supuesto, se vincula como todos los años a la realización de esta importante semana, la Semana por la Paz y para hablar de este tema, contamos con la grata compañía nuevamente en este espacio, el presbítero Ernesto Zapata Ochoa, que es el vicario de comunicaciones de nuestra diócesis. Padre, buenos días, bienvenido nuevamente. Muy buenos días Sol, muchísimas gracias por la invitación, gracias. De verdad que como decía Pacho al principio, es mi casa, así es que estamos muy bien, muy cómodos aquí. Muchas gracias por la invitación y bueno, un saludo a todos los que nos siguen a esta hora a través de la red social y a través de la frecuencia de Canalete Estéreo. Siempre es un gusto contar con la presencia del Padre Ernesto Zapata por la experiencia, por ese don de gente, un sacerdote excepcional y por supuesto, canaletero a morir. Así, eso sí es verdad, canaleteta, champero. Ahora, canaletero y champero, porque con la diócesis el proyecto de la champa misionera. Exactamente. Más el canalete, ahí está. Bueno, Padre, entremos en materia porque sabemos que el tiempo es oro y quisiéramos saber por qué la Semana por la Paz en el marco del Día de los Derechos Humanos en Colombia. Bien, estamos necesitados permanentemente de renovar permanentemente las actividades que hacemos por la paz. O sea, una acción por la paz no puede ser ahora y se acabó, sino que hay que recordarlo permanentemente, cada año. Pero tenemos una palabra muy importante del Obispo, que es el que nos va a iluminar y ahí sí los invito para que escuchemos al Señor Obispo, que tiene la palabra y la respuesta a esta pregunta. Porque de verdad que es tan complejo el por qué y el para qué, que nada mejor que nuestro Obispo que nos responda. Reciban todos un saludo muy fraternal, agradecido, de paz y de esperanza. Estamos culminando el mes de agosto, que contraria a lo que tradicionalmente ha sido, mes de viento, de verano, de esplendor, de cielo azul. Hemos sentido y hemos vivido un mes particularmente azotado por la lluvia. Bueno, bendito sea Dios. Estamos en manos de Dios y todo lo que nos sucede alrededor, vamos a orientarlo siempre en acción de gracias a Él. Mañana iniciamos el mes de septiembre, 30 días en homenaje, en búsqueda, en trabajo incansable por la paz. 30 días en los que de una manera especial también viviremos y pensaremos en la palabra de Dios, en la Biblia, fuente para todo nuestro caminar cristiano. El 30 de septiembre, la iglesia celebra la memoria de San Jerónimo, titular de la parroquia de San Jerónimo de Nobita, que allí veneran con particular amor. Acompañamos a todos nuestros hermanos de Nobita, Padre Álvaro Esprilla, toda su comunidad en la novena de este gran santo en la iglesia que nos enseñó a amar profundamente la palabra revelada. Y en el mes de la paz, el 9 de septiembre, celebramos la memoria de San Pedro Claver, sacerdote jesuita, español, pero se santificó en medio de nosotros en Cartagena de Indias y se hizo el llamar y señalar como el esclavo de los esclavos negros para siempre. Con qué amor, con qué ternura, cuidó de todos nuestros hermanos que llegaban desde el África con inmensa delicadeza, con gran cercanía, restañaba sus heridas, curaba sus dolencias físicas y sobre todo los instruía en la palabra divina. Bautizó innumerables, incontables hermanos nuestros y se dedicó a ellos con ternura, con amor, en la defensa de sus derechos, en el cuidado y en la atención. Cuánto bien hizo San Pedro Claver. Por eso, es declarado como el patrono de los derechos humanos en Colombia. Y, desde el año 1987, la Conferencia Episcopal estableció, en la segunda semana de septiembre de cada año para que dentro de esa semana caiga el 9 de septiembre la Semana por la Paz. Y este año estaremos celebrando la jornada, la jornada, sí, la semana número 34 con el lema Verdad que Podemos. También la ONU ha declarado el 21 de septiembre de cada año como el Día Internacional de la Paz. Por eso, mes de septiembre es el mes de la paz. Y nosotros como iglesia trabajamos decididamente y el enfoque de aquella palabra del Evangelio, de las Bienaventuranzas, dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los invito a que incansablemente sigamos trabajando por la paz. Necesitamos mucho la paz. La paz es un don de Dios confiado a los hombres. Está en nosotros trabajar incansablemente por la paz. No la paz que da el mundo, no la paz como único resultado de arreglos y con ponendas humanas, porque estas son frágiles, quebradizas y se pueden romper fácilmente. Es la paz estable y duradera que nace en nuestro corazón, que nace del amor a Dios, que nace de la vivencia del Evangelio. Es todo un programa, un programa de vida. Necesitamos en Colombia y necesitamos aquí en el Chocó como hombres y mujeres artesanos de la paz. Que vivamos esta paz de Cristo, esa que recordamos en las palabras de Jesús en cada Eucaristía, la paz les dejo, mi paz les doy. La paz de Cristo, nuestro programa. Entonces, queridos dioses sanos, queridos oyentes todos del Chocó, queridos hermanos y hermanas de Colombia, vivamos con intensidad estos días de paz, estos 30 días de paz, especialmente la semana del 5 al 12 de septiembre, con el lema verdad que podemos, claro que podemos, es la verdad de Cristo, es la consigna de Cristo. los aliento a todos a que con base en la palabra revelada en la Biblia, nosotros sigamos incansablemente siendo testigos de la paz de Cristo. Jesús saludaba como todos los judíos a sus discípulos con aquel término Shalom Lejá, Shalom Lejá, la paz esté con vosotros, la paz esté con ustedes, Shalom Lejá, y que nosotros aprendamos a responder Oh Lejá, y también contigo. Que el Señor, esta es la lengua hebrea, aramea, que habló Jesús, Shalom Lejá, que el Señor nos ayude, nos aliente, mucha paz y mucha bendición para todos y feliz mes de la Biblia, santo mes de la paz. Buen día. Bueno, ahí estaba entonces el mensaje del Señor Obispo enmarcado en esta semana por la paz. Él hacía referencia a un mensaje hebreo. Shalom, Shalom, terminá en M, Shalom. Shalom es el deseo de todo, de todas las bendiciones para ti. Entonces, cuando te digo Shalom, te estoy diciendo que seas feliz, que seas amada, que seas libre, que seas, que respires bien, que lo tengas todo. Shalom. Entonces, una buena palabra para esta semana, para este mes. Shalom, Sol Yadira. Shalom. Que lo tengas todo. Ay, qué belleza. Sí, para ustedes también, Shalom. Semana por la paz, Semana por la paz. Del 5 al 12 de septiembre.